El día de hoy estoy súper contenta porque les voy a enseñar a hacer dos postres súper rápidos y fáciles que van a poder disfrutar este Halloween. A mí me encantan porque el sabor es como inigualable, pero la combinación de sabores por las cosas que vamos a utilizar se contrastan bastante. Así es que el día de hoy vamos a hacer unas roquitas de chocolate que están deliciosas. Esa va a ser nuestra primera receta, así es que lo primero que vamos a necesitar es... 100 gramos de chocolate amargo, ya saben sin azúcar, pueden utilizar el que es 70% cacao sin problema. Una cucharadita de aceite de coco, una cucharada de monk fruit o stevia y vamos a necesitar una taza de nuez de castilla. A mí me encanta mucho hacerla con este tipo de nuez porque el sabor es muy muy diferente y más delicioso y quedan aún más crocante. Entonces, ahora el paso que sigue es poner a derretir nuestro chocolate con nuestra cucharada de coco. Yo lo voy a hacer a baño amarilla, pero si ustedes lo quieren hacer en el microondas, como siempre les digo, para que sea más rápido, lo pueden hacer. Así es que vamos a hacerlo y ahorita regresamos. Ahora sí, ya que tengamos nuestro chocolate derretido como está aquí, vamos a agregarle la cucharadita de stevia o monk fruit, dependiendo en la enusante que hayas utilizado. Se la agregamos. Y vamos a revolver con ayuda de una cucharadita. Vamos a probarlo. Este chocolate me encanta. Ahora, el siguiente paso va a ser agregar nuestra nuez de castilla aquí. La voy a ir agregando poco a poco para ir sacando las roquitas. Creo que sí me va a caber toda, así es que las voy a agregar todas. Una vez que ya las hayamos agregado, vamos a revolver y a revolver para que nuestro chocolate se pegue a nuestra nuez. Se me está haciendo agua a la boca, de verdad, ando en ayunas porque esta semana empecé mi semana de ayuno. Ahorita no sé hasta qué hora lo voy a hacer, va a ser hasta donde aguante, pero sí quiero hacer un poquito más de 16 horas y pues vamos a ver hasta dónde aguanto. Y listo, ahora voy a acercar un poquito la cámara para que vean el siguiente paso. Ok, ahora el paso que sigue es que vamos a tomar un molde, el que ya tengo aquí, pero lo tengo acá con la cámara para que enfoque más bonito y se vea más padre. Ahora sí, el siguiente paso, como les dije, ya acerqué la cámara y ahorita estoy grabando con la cámara de mi celular, así es que puede haber como variaciones de calidad, pero es agarrar un molde de su cocina y ponerle un poquito de papel para hornear o papel encerado. Y lo único que vamos a hacer, vamos a agarrar con una cuchara y aquí en nuestro molde vamos a ponerlos para que se hagan como bolitas y ahora sí van a ser nuestras rocas de chocolate. Lo agarramos con una cuchara y las ponemos aquí. Uy, qué delicia. De verdad que yo amo el chocolate y esto lo disfruto tanto. Voy a hacer unas más chiquitas y unas más grandes. Qué delicia. Yo les quiero recomendar algo, por ejemplo, si ustedes están como yo que vamos regresando a la dieta cetogénica, sí ayuda bastante a hacer un montón de dulces, obviamente keto, para controlar la ansiedad. Y esto está delicioso, yo lo disfruto muchísimo. Ay, qué rico. Creo que la primera se la hice muy grande, pero no importa porque esto queda delicioso. Vamos a separarlas. Voy a separarlas. Oh, ya se me juntó aquí el chocolate. Bueno, pero no importa. Y listo. Ahora sí ya tengo todas mis roquitas aquí. Voy a agregarles algunas, un poquito de sal de mar, porque les da un sabor que, bueno, ustedes no saben la delicia. Y listo. Ahora sí ya las tenemos aquí nuestras roquitas de chocolate que quedan realmente lindas y perfectas. Vamos a dejar que seque el chocolate y después ahora sí ya las podemos disfrutar y se las enseño en cuanto se sequen. Las voy a meter un poquito al refri para que se acelere este proceso y al final se las enseño. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente postre. Bueno, chicas, pues ya quedó nuestro primer postre. Vamos a dejar que enfríe para que vean qué delicioso queda. Y ahora para nuestro segundo postre vamos a necesitar... 190 gramos de queso crema, una cucharada cafetera de aceite de coco, un cuadrito de chocolate amargo y un cuarto de taza de crema de almendra, aunque también pueden utilizar crema de cacahuate, pero como yo no tengo voy a utilizar crema de almendra. Esta marca es la mejor que pueden encontrar. Es pura almendra molida y está riquísima. Así es que vámonos con el procedimiento. Esto va a ser para la cobertura. Lo voy a hacer un poquito por acá. Y ahora voy a agregar la crema de almendras. Esta nueva, vean, la acabo de ir a comprar a Costco. La verdad es buenísima esta crema porque como ya les digo, es con pura almendra y no tiene azúcares añadidos ni nada. Es un poquito difícil de abrir porque la verdad viene súper sellada. Entonces, a mí me cuesta siempre mucho abrirla. Bueno, ya la abrí. Ahora sí la voy a revolver un poquito porque como que encima se asienta el aceitito. Así es que ya la tengo aquí. Vean qué delicia. A mí me encanta. Y aquí tengo mi cup de un tercio de taza. No sé si les dije un cuarto o un tercio, pero es un tercio. Así es que la vamos a poner para medirla. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Listo! Ahí ya está nuestro tercio de crema de almendra y se lo vamos a agregar aquí. Bueno, ahora sí ya no dejé nada. Voy a limpiar la cuchara. Amo que Denver siempre me está viendo. Se pone ahí, justo donde está la cámara y me voltea a ver. No tengo mi celular cerca porque de repente grabo con mi celular, pero les juro que la voy a tomar una foto algún día. Ok, ahora ya voy a tapar la crema de almendra y la voy a dejar por aquí para que le tomen captura por si quieren comprar esta marca. Y ahora con ayuda de nuestra batidora lo vamos a batir. Ok, ahora vamos a quitarlo de aquí todos los extremitos que tengan. Bueno, lo que se les haya quedado en las espátulas. Y con ayuda de una espátula... Esperen, creo que con esto ya me salí de ayuno, pero... ¿No saben lo delicioso que está? Vamos a terminar de revolver súper bien esto. Siento que le falta como un toquecito más dulce. Así es que voy a ir por una cucharada de monk fruit. Ya regresé, así es que voy a agregarle la cucharadita de monk fruit para ver qué tal queda el sabor. Lo revolvemos. Y ahora ya como está bien revuelto, ahora sí lo voy a probar para ver qué tal quedó. Definitivamente sí le hacía falta la cucharadita de stevia o de monk fruit porque quedó delicioso. ¡Ay, qué delicia! Y ahora el paso que sigue es meterlo al refrigerador de 10 a 15 minutos para que espese más y podamos hacer bolitas. Así es que lo metemos al refrigerador y ahorita regreso. Mentira, mentira. Mientras nuestra mezcla está en el refrigerador y pasan los 15 minutos, voy a poner a derretir nuestro cuadrito de chocolate con nuestro aceite de coco. Como yo lo hago a baño María, pues sí tardo un poquito más, como ya les dije hace rato y ahorita. Y en videos anteriores les he comentado que a mí no me gusta utilizar el microondas por eso de las radiaciones y muchísimas cosas más. Así es que lo hago a la antigüita a baño María. Pero déjenme decirles que el sabor queda más rico. Bueno, yo tengo esta idea, ¿verdad? Pero entonces vamos a derretirlo a baño María o en el microondas, como ustedes lo prefieran. Bueno, pues ahora sí ya pasaron los 15 minutos que tenía que esperar y lo que sigue es que voy a hacer pequeñas bolitas con la mezcla que tenemos aquí. Si ustedes lo pueden dejar un poquito más de 15 minutos, está súper bien para que la puedan manejar mejor. Y las voy a ir poniendo en un platito. Porque como yo la dejé exactamente los 15 minutos, bueno, menos de 15 minutos porque tengo que grabar el video y para que quede más bonito y así, pues sí está un poquito pegajosa, pero si la dejan unos 25 minutos, está perfecto. Esto huele delicioso. Ok, ya tengo aquí otra bolita. Estoy haciendo un batidillo con mis manos, literal. Y esta otra bolita. Voy a ver si me sale otra porque aún hay aquí como pegadita, aunque va a salir una muy pequeñita, yo creo. Va a salir una súper pequeñita, vean. Aquí la voy a poner. Me voy a ir a lavar las manos y ahorita continúo con el procedimiento. Ya regresé, ya tengo las manos limpias, así es que ahora lo que voy a hacer es que con mi chocolate que derretí les voy a poner así como en horizontal para que se vean bien bonitas y agarren otro sabor. Si ustedes gustan, le pueden agregar más a monk fruit o stevia, pero yo a estos como aquí ya tiene... Bueno, vaya, ya es un poquito dulce, no le agregué absolutamente nada a mi chocolate. Así es que con ayuda de la cuchara vamos a hacer esto. Ay, se suponía que me tenía que quedar más bonito, pero no me quedó. Bueno, voy a comprar unas dullas especiales para esto porque de repente me desespero que no me queden como me tienen que quedar. Les juro que aparte de que como ando en ayunas y así, se me están antojando aún más. ¡Qué deliciosos! Ok, ya que tengan sus bolitas así como estas de aquí, ahora sí las vamos a volver a meter al refri o al congelador por aproximadamente unos 40 minutos y ya cuando estén listas las podemos comer y disfrutar. Si ustedes se las quieren comer así, perfecto, van a estar más cremosas, pero yo les meto al refri para que estén más duritas y un poquitito más crocantes. Así es que voy a llevarlas al refri y al final del video les voy a enseñar cómo quedaron. Las que sí ya están son las roquitas de chocolate, así es que ya las saco y se las enseño. Bueno, pues ya tengo aquí las roquitas de chocolate y ya las voy a sacar del refri y déjenme decirles que esto queda delicioso. Yo no sé si alguna vez hayan probado unas roquitas que son como de Choco Crispy y que tienen chocolate. Bueno, pues literal, estas no le piden nada a esas. A mí me encantan y vean qué deliciosas quedaron. Les sugiero bastante que les agreguen el toquecito de sal porque les cambia el sabor completamente. Ahorita voy a acercar la cámara y se las voy a enseñar de más cerca porque están deliciosas. Y pues bueno, ahora sí yo me despido. Eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que les hayan encantado. Ya saben, si lo hacen, etiquétenme o suban la foto o mándenme la foto porque se los agradezco mil. Siempre soy muy feliz cuando me mandan las fotos de que hicieron que caldita de chamberete, que el pan de muerto, que el cheesecake. Todo lo que me mandan lo guardo. De verdad, es muy importante para mí. Y pues nada, no olviden suscribirse a mi canal, darle en activar las notificaciones y seguirme en Instagram para más videos y consejos. Nos vemos en el próximo video. No se preocupen que al ratito que ya estén las bolitas, se las enseño, les grabo el videíto de cómo son y de lo deliciosas que están. Nos vemos en el próximo video. Y pues, con su permiso, creo que voy a romper mi ayuno con una mordida de roquita de chocolate porque están riquísimas. Esto está delicioso. Y ya por último, antes de irnos, les doy un consejo, guárdenlos en tuppers, en el refri, porque como ahorita todavía está haciendo un poquito de calor, se les van a derretir. Pero esto está riquísimo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!